Hola a todos, muchísimas gracias por su compañía, gracias por estar aquí, de verdad que muchísimas gracias, permítame un segundo. Buenas tardes a todos, espero que estén todos muy bien, ¿me están escuchando bien? ¿Me están todos escuchando bien? Sí, espero que todos me estén escuchando bien, muchísimas gracias por estar aquí acompañándome, de verdad que se los agradezco mucho. Hoy vamos a hacer una actividad muy bonita, que es un portarretrato, les voy a enseñar el portarretrato que ya tengo yo aquí elaborado, es en cartón, este gorrito fue un muñequito que estaba por ahí dando vueltas, entonces decidí utilizarlo, estas son piñitas de pino que me encontré también en el parque, yo dije, ve tan bonita, vamos a utilizarlo. Y esto es de una bufanda, entonces aquí un pedacito y se lo puse ahí, y unas piedras que tenía de unas blusitas, entonces las coloqué ahí, miren cómo están. Voy a bajar acá un poquito para que podamos ver mejor, miren cómo, ¿qué tal les parece? Precioso, dice Eloisa, gracias Eloisa, entonces hoy vamos a aprender, o no aprender, porque es algo muy sencillo, cómo poder decorar con cartón un portarretrato, entonces vamos a empezar. Yo aquí ya tengo unos cartones recortados de 25 por 25, ese es el que va a ir en la parte de atrás, y aquí tengo otro que ya recorté de la misma medida de 25 por 25, que es el que va a ir adelante, después tomamos una medida de este extremo a este, de 3 centímetros por todos los lados, y vamos a recortar. Voy a dejar este por acá, y lo vamos a recortar. Comencemos, como dice Eloisa, hola mi leito, ¿cómo estás? Anónima venezolana, qué bello que me estás acompañando, qué rico. Entonces ahora, tomo mi regla, y vamos a trazar aquí, para poder recortar el cuadro. que a veces nosotros vamos a los almacenes, y los portarretratos a veces son caritos, como decimos aquí, son cariñositos, quiere decir que son caros. Entonces, pues nosotros ya teniendo los recursos en casa y la creatividad, pues podemos hacer un portarretrato bien bonito y único, que uno no vaya a las casas y le vean a uno el mismo portarretrato de la vecina, no. Entonces, como estamos en una época de que debemos ahorrar, como dice mi Leo, cuidar el planeta, entonces debemos usar nuestra imaginación, para poder hacer cosas muy bonitas. Entonces, yo como me adelanté, empecé con la época navideña, entonces vamos a empezar a trabajar con la época navideña. Gracias, mi Leo, a mí también me encanta apoyar a mujeres como tú. Como les digo, Leito tiene un canal de pintura muy, muy bonito, a los que les guste la pintura así pincelada, les gusta hacer cuadros, cosas muy bonitas para regalar, para un matrimonio, un aniversario, quedan, mejor dicho, quedan súper bien con esos regalos, con esa manera, con esas técnicas que tiene el taller de Leo para enseñaros. Entonces, a las que les guste pintura, les guste trabajar con pintura, ahí las invito al taller de Leito. Las invito también al canal de Happy Crap, ese es un canal muy chévere, como vuelvo y lo dije en el video anterior, es un canal que yo digo que es para arquitectos, para trabajar maquetas, para trabajar muchísimas cosas en miniaturas, muy bien trabajados, miren cómo nos queda ya el marco recortadito. Ahora, yo voy a tomar, a mí me gusta también pintar, entonces voy a tomar el color rojo y voy a pintar aquí mi marco. Listo, amiga Isori, muchísimas gracias por tu apoyo, amiga. Estamos ahí. Listo, entonces vamos a empezar a colocar nuestra pintura, a colocarla aquí en un tarrito, totalmente reciclado. Es un tarrito de esos de champú, entonces yo utilizo todo eso para, para poder hacer los apliques de pintura. Y empezamos a expandir nuestra pintura con nuestra brocha, está hablando enredado, por todo, por todo lado. Bueno, les cuento que ahorita estaba con mi celular y yo no sé qué le moví, yo no sé qué le hice y entonces lo dejé con el, con el auxiliar y entonces eso empezó a hablar. Tienes tantos mensajes, tienes notificaciones, tienes no sé qué y no, no podías, no pude cuadrarlo. Entonces me tocó dejarlo así mientras algunos de mis chicos me ayudan porque es que a ratos a uno la tecnología lo atropella. En serio que sí. No supe cómo cuadrar, cómo cuadrar ese teléfono. Este es el mes de octubre, pero pues yo me adelanté al mes de diciembre. Vamos aquí a hacer un portarretrato bien bonito. con todo lo que ustedes tengan en casa. Pueden hacer, pueden hacer muchas decoraciones ahorita para Navidad porque es que a veces esas decoraciones son, son costositas y pues ahorita la situa no está como para uno ponerse a comprar tanta cosa. Entonces, idear, pensar qué podemos, qué podemos hacer. Hola Debra, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí acompañándome. Me le das un beso grandote a Mine, que hizo un elefante hermosísimo que día y ella hace unas cosas preciosas. Ella es una bebé que hace manualidades. Los invito a que vayan al canal de Osmal de Aztec a que vean, a que vean todas las cosas que hace ella y aprender turco porque ahí, para que vean que allá sí nos van a enseñar turco. Para cuando podamos visitar esa tierra, como hemos dicho, estamos unos luchos en el idioma. Eloisa me dice, ella es un amor, es una niña linda, súper repila. No, y la paciencia que tienen los papás también para trabajar con ella es de admirar. De verdad que sí. Eso sí, de verdad que sí, es de admirar. También los invito al canal de Rico y hacen cosas muy deliciosas. Y Sori también hace una comida muy, muy rica cocinando con y Sori. De verdad que es muy, muy rico todo lo que ellos, lo que ellos hacen. Listo, ahora vamos a dejar secar nuestro marquito y lo voy a dejar acá por un ladito. Voy a tomar el otro cuadro que recorté y lo voy a pintar todo de negro. Entonces yo voy a tomar esta espumita y voy a coger otra tapita reciclada, aplicaré aquí el tono negro y lo aplicaré aquí en toda mi tapita. A mí me gusta usar la espumita cuando es así grande el cartón para que no se me chupe toda la pintura. Listo, lo pintamos por todo, por todo el lado. Listo, vuelvo y aplicamos la pinturita la pinturita negra y le hacemos a toda la tapita. Si mini es lo máximo, dice Listo, sí señora. Esa niña es lindísima, lindísima, lindísima. Le provoca uno comer celápicos. Bueno, aquí ya he terminado de aplicar mi pintura. Miren, la dejo secar y ahorita volvemos a pasar otra cara. Ahora voy a tomar de nuevo y tipiarme aquí un poquitín mis manos. Pondré aquí. Voy a mirarlos desde aquí porque es que no no veo casi no veo casi de verdad. Sofí, hola. ¿Qué estoy haciendo? Estoy hola, mira Sofí, estamos haciendo un portarretrato. Les estoy contando que este portarretrato está hecho con puro cartón y con cosas recicladas que me encontré. Esto es del gorro de un muñequito que tenía, esto es de una bufanda que había y corté un pedacito, esto es una piña de pino que me encontré en el parque, entonces la cogí, la pinté y le puse como estas chispitas brillantes, entonces para que nos quede lindo este portarretrato. Y entonces ahorita empezamos a recortar un cartón de 25 por 25 dos cartones vamos a recortar, este ya lo pinté de negro que está en la parte detrás del marco de nuestro portarretrato, después tomas la otra parte del cartón que también lo mides de 25 por 25 y coges tu regla y le haces una medida de este extremo acá de 3 centímetros por todos los lados para que nos quede un cuadro lo recortamos y nos queda este marquito así nos va a quedar ahí esto se bloquea esta pantalla se bloquea cada ratico hola comer rico estaba contando que tú hacías unas cosas muy ricas van al canal de a comer rico todos los domingos y allá ya tienen el menú para ese día bueno entonces como ya tenemos aquí nuestro marco a mí ya se me secó entonces voy a empezar a hacerle una decoración vamos a pintarlo vamos a hacerle otras cositas mientras se nos seca la parte de atrás de nuestro portarretrato bueno entonces vamos a continuar yo tomaré el color blanco lo colocaré en otra tapita reciclada tomaré una de mis brochas y la base y con esta parte de acá entonces voy a hacerle unos punticos unos punticos caprichosos como ustedes se los quieran hacer vamos haciéndole así mientras tanto voy a contarles una historia aquí a ustedes les gustan las historias de suspenso cuéntenme cuéntenme y les cuento cuéntenme les gustan las historias de suspenso les voy a contar una historia de suspenso pero tienen que estar muy muy atentos a esa historia que les voy a contar resulta bueno les voy a contar resulta que había un príncipe que se le murió la mamá el príncipe era un gato y ellos eran tres hermanos resulta que cuando la mamá murió a uno le dejó una finca a otro le dejó un castillo pero al hijo menor solamente le dejó como tres monedas entonces él llegó y dijo ay ahora a mis hermanos a uno le dio una finca al otro le dio un castillo y a a mí no pero a mí no me quería me dio tres monedas yo que voy a hacer con tres monedas no con esta hombre que tengo y dónde voy a conseguir con tres monedas algo pronto resulta que él se puso a caminar a caminar a caminar y vi una tienda de mascotas dijo no yo voy a entrar a esa tienda a ver qué veo y él se puso a mirar los animales dijo no un elefante no muy grande para mí un elefante una araña no muy chiquita me puedo caminar la plástica pobre araña me quedan ahí las tres monedas no sigue caminando dice maestra a ver quién más veo un zorrillo uy no un zorrillo después ese olor tan macho quién se lo aguanta no 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 pero qué me compro cuando vi un ratón dijo ay un ratón no yo sí quiero ese ratón venga para acá me voy a comer ese perdón me voy a comprar ese ratón entonces llegó y dijo le dijo al señor de la tienda señor tendero me puede vender su ratón sí claro señor gato con todo gusto pensó pensó al tendero este man tiene hambre se va a comer el pobre ratoncito y resulta que el ratón pues lo miró así con tamaños ojos dijo el ratón en sí este gato quién sabe me va a comer y resulta mientras le sigo contando miren cómo va quedando qué tal va quedando ese marco cuénteme entonces resulta que ese ese gato le dijo al pequeño ratón oye ratoncito yo te quiero invitar a un lugar por donde estemos tú y yo y el ratoncito nada más lo miraba con esa cara dijo te voy a llevar a una que no entran entran pocas personas se sentaron y entonces el gato se quedó mirándolo le sacó ese lámigo así eso dijo ay no a qué hora me va a comer a qué hora me voy a comer dijo no ¿sabes qué? te voy a invitar a otro lado y el pobre ratoncito dijo bueno listo ahora lo vamos a dejar secar cuando le dije al gato vamos a ahora vamos a por la parte de atrás aplicarle negro cuando le dijo el gato al ratoncito bueno te voy a llevar a la playa vamos a la playa hay una playa sola muy chévere quiero conversar contigo y el ratoncito decía ay Dios mío ¿dónde me va a llevar? está buscando dónde poderme comer que nadie se dé cuenta y bueno se fue el ratoncito con el gato cuando se pone a mirar el gato así hacia el infinito y más allá y dice no gatito no ratoncito ¿sabes qué? nos vamos a ir a otro lugar y pues se los llevó a otro lugar caminaron y caminaron horas eternas cuando le dice el gato al ratón oye si ves esa montaña que está allá junto a él donde está ese arbolito le dijo sí 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 me gusta entonces llegué y le dice bueno hola entonces entonces le dice ya me está olvidando no mentiras llega y le dice bueno vamos a ir hasta allá y nos vamos a hacer debajo de ese arbol y allá vamos a ver y suben y el pobre ratoncito sude y sude y eso le escurría el agua al pobre ratoncito y el gato nada más lo miraba y le sacaba la lengua y hacía así y el ratoncito ay no pobrecito sufriendo ese ratoncito no sabía qué hacer el pobre triste ratón y llega y le dice ya llegamos cierto nina qué tal te está pareciendo la historia nina las invito al taller al canal de aprendiendo con nina quienes quieran tener un cabello hermoso bello y precioso y les invito a que visiten ese canal porque ella hace unas recetas muy muy súper para el cabello bueno se acabaron los comerciales seguiré con mi historia y van y llegan allá arriba bien arriba y le aplicamos aquí por todos los bordecitos para que nadie nos vea el canto y llegan allá arriba y le dice el gato al ratón amigo ratón necesito y te voy a decir a mí qué te gusta comer entonces el ratoncito dijo a mí me gusta comer queso y le dice el gato al ratón y saca sus feroces uñas y le dice a mí me gusta comer a mí me gusta comer a mí me gusta comer queso me encanta el queso también vamos los dos y se fueron los dos a comer queso entonces esa es la historia entonces este ratito es para que me digan cuál será la moraleja de esta historia vayan pensándola y me van diciendo cuál será la moraleja cuéntame cuál será la moraleja de esta hermosa historia listo ahora la vamos a dejar arreglar a secar acá oh qué platico toma acá un poquitico de agua y me limpiaré mis manos ¿tú no tienes los materiales? ah bueno qué rico qué rico no importa lo haces en otro momento para eso existe la tecnología entonces ahora los que oyeron mi historia cuénteme cuénteme cuál será cuál será la moraleja de este cuento espero opiniones cuénteme eso sí la moraleja que no hay que tener todo para ser feliz muy bien ¿quién me habla? ¿Sofía o Marcela? eso que las apariencias se engañan sí señor sí sí eso sí es verdad nosotros a veces conocemos a alguien y simplemente por X o Y cosa que hizo esa persona en el momento la calificamos si la persona en ese momento estaba enojada que decimos uy no es de un geniecito que no se lo aguanta nadie pero no uno no sabe qué problemas esté viviendo esa persona en ese momentico y nos mostró su lado su lado débil entonces eso sí esa es una de las moralejas saludes de Juárez Gloria Ramírez saludes desde Juárez Chihuahua lo puede pronunciar qué rico qué rico tenerte esto es un esto es para pasar un momento chévere y aprendiendo a hacer manualidades mira este ya nos quedó listo el marquito ahora vamos a empezar a recrear nuestra imaginación y hacer otras cositas voy a dejar este marquito por acá y voy a tomar este Fomi Dora este Fomi rojo escarchado que lo tengo por ahí Fomi reciclado y vamos a hacer una botica a ver qué tal me quedan las botas porque es que yo para hacer botas no soy muy buena pero vamos a hacer una bota vamos a hacer una bota para colocar a nuestro portarretrato va a ser una bota única por acá tengo mis tijeritas gracias histrónicas chicas muchísimas gracias por estar aquí ya que las veo por acá ¿a quién le gustan los chistes pasar momentos en familia pero con un programa bien divertido ¿cierto? a todos entonces los invito a que visiten el canal de las histriónicas tienen unos cuentos que tienen unos cuentos muy chéveres y unas historias para niños muy muy bonitas y con unas enseñanzas súper especiales entonces ¿será que esto sí parece una bota? eso espero bueno bueno entonces esa bota la vamos a tener lista para colocarla en nuestro marco ahora vamos a hacer unos círculos para que parezcan nuestras bolitas de las que colocamos en el agua entonces vamos a utilizar foamy blanco voy a tomar una tapita de jugo o gaseú o la tapita que tengan la apretamos fuertemente en el foamy y lo vamos a recortar fuerte fuertemente listo entonces voy a recortar aquí los círculos listo saludos para todos dice Nina visiten de nuevo ese canal que ahí si no tienen cabello bonito allá se lo ponen bonito y si lo tiene bonito se lo colocan más bonito listo seguiré aquí recortando nuestras bolitas pueden ser como los pompones de nieve pero las vamos a hacer más grandes de nada de nada amiga Nina de verdad que tú haces unos 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 tónicos para el cabello muy muy con resultados muy puntuales listo entonces ya hice estos recortes los voy a poner a un ladito con mi botica y voy a colocar esta manzanita resulta que esta también me la encontré entonces la voy a utilizar para colocarse me encontré esta campanita también se la voy a colocar todo todo lo que ustedes encuentren se puede utilizar todo todos los materiales nada es basura todo lo podemos utilizar y trabajar bueno dice dice anónima hola histriónicas ¿cómo están? estamos aquí trabajando fuertemente listo yo creo que ya se me secaron mis mis punticos entonces voy a tomar se me olvidó hacer unas rojitas entonces voy a tomar este foamy por aquí vuelvo y dejo esto por acá y marcamos aquí con nuestra tapita marcamos aquí con nuestra tapita bueno resulta que yo ayer oí un chiste no sé qué tan tan malo o tan bueno sea ojalá no lo dañe porque ayer estuve ensayando para contarlo y lo conté malo bueno el chiste es el siguiente resulta que llega llega una niña hay un señor haciendo fila para recoger sus medicamentos cuando va a recoger sus medicamentos se acerca la niña y le dice ay señor señor usted ¿por qué ven esos ojos así como como raros uno mirando para allá y el otro y el otro para allá entonces le dice el señor no no es que mis ojos son hermosos hermosos y entonces usted que tiene entonces llega y le dice le dice el señor no lo que pasa es que mis ojos son tan hermosos que el ojo izquierdo se queda mirando al derecho ese es el chiste espero que les guste me cuentan si les gusta si no pues después buscaré otro para contarles ay si Nina ayer publicó subió un video de una flor navideña muy bonita que la pueden aprender a hacer y aplicarla aquí en este marco se vería super super bonita bueno entonces yo voy a tomar ay voy a coger un poquito de verde vamos a tomar un poquito de verde para hacer unas hojitas yo voy a tomar este verde escarchado ay bueno menos mal que te gustó Debra de menos mal que le gustó un mal y astec mi chiste si se vería muy bonito en ese cuadro si señora hola caro hola como estas ay caro mientras ella hace sus manualidades cuenta chistes muy 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 chistes chistes muy colombianos los invito a explosión de manualidades que allá hace unos chistes muy 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 chéveres muy divertidos muy únicos y ella hace unas manualidades hace unas africanas ahorita está haciendo nos está dictando un taller de africanas y le quedan hermosas entonces a quien le guste las muñecas africanas vayan al canal de ella de explosión de manualidades con carolina y allá van a ver bueno yo me hice unas aquí estilo Ruth yo no tengo moldes estoy aquí con mi mera mera creatividad aunque esto parece como una estrella pero pues miren como nos puede quedar hay que hacer el ingenio en todo esto si si carolina ha contado la historia de no alcanzo a leer esto hice gatona bueno entonces aquí continuaré haría una haría una hojita porque de pronto las hojitas pues me queden como mejor a mí pues la verdad a mí no me gusta trabajar casi moldes me gusta como como que la creatividad salga de mi cabecita y pues los que les gusta hacer moldes pues chévere pero si me gusta así ser creativa única y especial listo ay mire por aquí también encontré este este muñequito de navidad entonces lo voy a utilizar también listo entonces vamos a empezar a hacer esa suculenta como dijo Isori esa palabra tan rara suculenta decoración para mimar hola marina como estás muchísimas gracias por estar aquí otro chisme marina hace hizo hizo disfraz de lobo y lo enseña a hacer paso a paso quienes quieran hacerse su disfraz de lobo vayan allá con todos los materiales reciclados es un canal también muy chévere que trabaja únicamente y exclusivamente material reciclado para los demás hay muchas cosas que son basura para nosotras son material para trabajar cierto chicas listo entonces empezaré aquí con mi hermosa y divina imaginación empezaré a hacer algo según mi imaginación vamos a ponerle esta por aquí vamos a ponerle esta por acá y esta otra por aquí y ustedes me dicen que tal me va a quedar esa decoración ahora si la vamos a pegar aquí aquí alguien se sabe un chiste y lo cuento para que pasemos aquí un chévere rato un rato chévere bueno yo acá hice algo raro ¿qué tal quedó? cuénteme ¿cómo voy trabajando? ahora voy a tomar esta esta manzanita una manzanita que me encontré y se la voy a pegar como por aquí venga a ver seguimos viendo si ojalá me quede bonito hola Niki ¿cómo estás? hoy Niki está de cumpleaños happy birthday to you Niki que los cumpla es muy feliz Niki también es chévere Niki hace unas manualidades muy muy bonitas ella es una niña muy muy especial tiene tiene un canal muy bonito hace moñitas hace todos esos detallitos hace muchos detallitos muy 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 repito la palabra muy 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 listo entonces voy a utilizar este y lo voy a poner como por aquí yo creo por acá vamos a ver si me pega con este yo creo que me va a pegar es con este este tambor a ver si me resiste tapémoslo venga seguimos saludando hola albert gracias por tu compañía albert para los que no saben no conocen albert albert manualidades hace unas decoraciones para cumpleaños hace poco hice una decoración de de mickey una decoración de mickey muy muy bonita de verdad que te admiro tu trabajo albert trabajas super especial hace arreglos muy chéveres y ahorita para octubre tiene está dictando unos talleres de maquillaje para halloween entonces los que quieran maquillarse vayan allá y vean el tutorial de albert que maquilla muy muy bonito miren como ay como está quedando cuénteme ahora voy a colocarle este miren este muñequito que estaba por ahí se despegó se lo voy a poner aquí a mi marquito entonces entonces ahí voy a utilizar la silicona líquida oye pero está muy dura de salir esa silicona listo ok pondremos aquí se fue esta esta muñequita de nieve de ecuador de perú de españa nos están viendo muchísimas personas entonces de verdad vayan al canal de mano que si se quieren divertir están aburridos no saben qué hacer les aburre la televisión los programas que estén dando vayan al canal de mano allá a reírse vayan y veras miren cómo quedó cómo quedó hola Jessy gracias qué rico tenerte gracias gracias por estar aquí por apoyarme de verdad que muchísimas gracias es un placer poderte tener por aquí hoy aprendiendo a ser un lindo portarretrato para estas festividades de navidad que yo ya me adelanté me estoy adelantando gracias mi Leo gracias porque sé que sé que tú eres muy sincera en Marcela gracias 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 bueno entonces ahora tomaré la otra parte de atrás de mi marco y vamos a hacer lo siguiente voy a dejar esto por acá esperando que se seque más y vamos a tomar se me olvidó decirles vamos a tomar otro cartón y le vamos a tomar la medida de 3 centímetros y lo vamos a dividir vamos a tomar una medida de 45 centímetros de largo y esos 45 los repartimos de a 15 centímetros es para hacer la base que va a sostener nuestro portarretrato esta base de acá lo que va a sostener nuestro portarretrato ¿listo? ok listo entonces nos deben salir tres tres pedazos aquí ya me salieron los tres y lo voy a forrar en foamy para que me quede más fuertecita ese lo que me va a sostener mi mi portarretrato entonces yo lo voy a hacer aquí con otra cartulina yo creo que lo voy a hacer ah la voy a utilizar como estamos reutilizando voy a utilizar esta blanquita voy a utilizar entonces con esta voy a forrar mi mi basecita para el portarretrato que estaré aquí ¿listo? ok ya y recorto otra igual me permiten un segundito voy a prender allí la luz listo ya volví entonces voy a recortar este otro foamy para poder forrar la base que me va a sostener mi portarretrato voy a utilizar acá el cartón que nos queda más más fácil listo ya lo recorté ahora tomaré mi cartón mi silicona y la aplicaré si las manualidades son fáciles como tú dices Nina y hay que ponerle desempeño hay que ponerle creatividad hacer volar nuestra imaginación y nos salen cosas muy muy bonitas listo lo pegaré aquí en la parte lo volteo y pegamos la otra aquí me hizo falta un pedacito un pedacito entonces ahorita lo recorto listo vamos acá haciéndole haciéndole listo ahora lo pegamos aquí nos quedó este pedacito entonces vamos a completar ¿quién me está por aquí? sí ya necesitas las manualidades lo que pasa es que uno a veces piensa que uno no uno ve que los demás hacen cosas bonitas y uno cree que uno no pero sí uno todos somos muy creativos yo imagínense que yo hace poco hice un hice un taller que les voy a enseñar ¿ustedes alguna vez han trabajado vitral? ¿saben el arte de vitral? cuénteme cuénteme porque si no les enseño a manejar el vitral el vitral el vitral es pintura es saber pintar en vidrio pero yo aprendí a pintar fue en madera a que se vea en vitral yo por acá tengo no no la tengo por acá una bandeja que hice en vitral muy bonita y yo llegaba y miraba a mis demás compañeras y yo decía no eso mío me está quedando más feo y uno las cosas de los demás le parecen bonitas pero lo de uno sí poco en poco pero no todos tenemos todos tenemos la creatividad la creatividad y la agilidad para para trabajar las manualidades me pregunta Marcela porque mi canal se llama Mareta Ruki bueno Mareta Ruki son el Ruki es es el diminutivo que con las que las personas así cercanas a mí me tratan me dicen Rukis entonces el Mareta Ruki es por el nombre el Ruki es por el nombre y el Mareta entonces que son manualidades que utilizamos con materiales reciclados Mareta Ruki entonces así así quedó mi canal entonces por eso ese es el nombre que tiene explosión de manualidades dice que ella le encantan los vitrales y ella hizo muchos en el colegio si para las manualidades como dice Happy Craft Eloisa si hay que tener muchísima muchísima imaginación y no eso es eso es que ustedes se relajen y eso empiezan a salir empiezan a salir cosas lo rico de las manualidades es que son únicas únicas tú no vas a encontrar algo igual al de otra persona Astrid hola Astrid muchísimas gracias por estar aquí muchísimas gracias muchísimas muchísimas gracias por estar aquí mira te voy a mostrar este es un marquito que estamos haciendo para hacer un portarretrato navide con todos los materiales reciclados miren todo esto lo tuve lo tengo acá en mi casa no tuve que salir a comprar nada nada entonces aquí empezamos a doblar vamos a dejarlo secar otro poquito y ustedes me dirán si le hacemos otra cosita o lo dejamos así como es que es así lo dejamos así o le ponemos más cosas cuénteme Albert ¿tú qué dices? si el oís a cada uno de nosotros tenemos un toque diferente si señor y si señores miren miren como quedó entonces vamos ahora aplicarle voy a tocar si las ya están secos si vamos a aplicarle colbón pero ahora no lo veo se me perdió el colbón vamos a tomar otra tapita de gaseosa reciclada vamos a aplicar nuestro colbón si tienen colbón transparente bien y si tienen el blanco pues también porque igual el se seca queda transparente voy a tomar una brochita yo creo que voy a tomar una más gruesita se me perdió acá voy a tomar esta brochita la unto de colbón y voy a empezar a darle el brillante aquí a mi marco vamos a dar un brillante para que se nos vea más 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 llamativo más elegante a ver quién más está por aquí uy si los vitrales de mandala son muy muy bonitos esperen que me organice muy bien y en uno de mis talleres en los próximos talleres voy a hacer voy a enseñarles a manejar el vitral les enseño a manejar el vitral el vitral es es una técnica hermosa que se puede que se trabaja en vidrio pero yo no sabía que también se podía trabajar en madera yo la aprendí a trabajar esa técnica la aprendí a trabajar en madera una profe de una paciencia me enseñó de verdad que quedé enamorada manejando esa técnica del vitral en el próximo en vivo que será el próximo sábado les voy a enseñar a trabajar pintura en botella les voy a mostrar de una vez para que se vayan animando esto vamos a aprender a hacer en el próximo taller es una botellita muy normal vamos a manejar foamy verde escarchado vamos a manejar foamy café pintura café negra roja y miren y es un una botella entonces todos van a tener una botella para el próximo sábado van a tener estos materiales y vamos a trabajar esta botella miren que bonita decoración para algún rincón de nuestra casa porque no para un regalo para podérselo dar a alguien y quedamos super bien que tal les parece cuéntenme si si se animan a que hagamos esa decoración con botella el sábado voten 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 cuéntenme si les parece a ver quien por acá me está respondiendo si Eloisa me dice que es bello gracias gracias si gracias anónima te gustó la botella gracias listo si les voy a enseñar a hacer esa botella por acá tengo otras que esa las publiqué en uno de mis videos ahí están esta miren esta y esta es botella plástica este es el conejito de Alicia en el país de las maravillas espere le arreglamos el sombrerito ahora si mirenla y ahí dentro de la botella ustedes pueden meterle dulces y cuando lleguen llegan las visitas o algo pues se chicanea y venga su manita y le echan el dulcecito listo miren el marco como quedó se ven que les da ese toque brillante bien 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 bonito cierto bueno voy a dejarlo aquí ahora vamos a ver si ya podemos doblar acá esta base y la vamos a pegar listo y la vamos a pegar entonces cuando la peguemos se la pegamos acá y miren como nos va a quedar entonces vamos como dice Eloisa manos a la obra manos a la obra empecemos listo vamos a esperar que se nos seque un poquito nadie contó chiste nadie no pero están muy apagados cuentele un chiste y lo cuento aquí te encantó ese video Nina gracias comencemos dijo dijo Eloisa happy craft si señora listo entonces nos toca esperar que se nos seque un poquitico voy a tenerlo así un trisitico y les voy a contar entonces que para nuestro próximo taller que vamos a realizar el sábado entonces van a tener estos materiales si lo quieren trabajar aquí conmigo así tú a tú entonces van a conseguir foamy café brillante foamy verde una cintica un detallito que le quieran colocar color negro acrílico negro tempera negra podemos trabajar con cualquier tipo de pintura café color piel este es color piel rojo escarcha negra un poquitico de azul y un poquitico de azul claro un poquito de azul oscuro y blanco necesitamos una brocha gruesita una brocha gruesita como esta necesitamos una así que esta se llama angular y necesitamos una así que se llama liner que tiene la punta bien bien del gaita entonces con eso vamos a trabajar el día sábado para empezar a hacer eso y vamos a trabajar también este tarrito de dulces miren es un tarrito entonces ahí podemos colocar nuestros dulces podemos colocar este muñequito en un lugar en un lugar muy atractivo y quedamos súper súper regios y ya empezando a tener nuestras cositas para decorar nuestro tiempo de navidad entonces vamos a necesitar una cajita como estas estas de arequipe por el lado pueden conseguir pueden conseguir un esto es un pedacito de tela que tenía naranja van a conseguir rubor pintura negra pintura blanca y un pedazo de camiseta blanca o si pueden conseguir pues esta tela pues yo aquí la llamo piel de durazno o tela navideña blanquita o beige y un pedazo de tela navideña o un pedacito de tela roja y lo decoramos con escarcha lo que tengan en casa lo que tengan y con eso trabajamos entonces esto también les voy a enseñar a trabajar ah y estos son pompones de algodón entonces se los pedí ahí que tal les parece este cuéntenme díganme a ver tranquila nina listo entonces ya tenemos aquí la base para nuestro portarretrato que ya vamos a pegar listo entonces ahora vamos a coger unos pedacitos de foamy que tengo por aquí que ya me perdieron me perdieron los foamy vamos a utilizar unos pedacitos de foamy bueno aquí vuelvo y los los hacemos unos cuadritos vamos a recortar acá unos cuadritos que nos nos queden gruesitos digamos dos pedacitos de foamy y los pegamos en cuadrito aquí ya tengo otros dos pedacitos de foamy y los vamos a pegar ay si no se les vaya a olvidar déjame dedito arriba de que si les gustó el en vivo porque esos deditos arriba me animan me animan a seguir haciendo manualidades en vivo para que ustedes puedan pasar un rato un rato agradable tranquilo relajado no tengo nada que hacer no está veamos a Mareta Ruki a ver que que está haciendo y miren ahí estoy yo ahí trabajando enseñándoles también porque todos aprendemos de todos yo he aprendido de varios canales tutoriales y y de verdad que aprende uno mejor así que ir uno en presencial porque a veces en presencial uno uno no capta muchas cosas y y se le pasan se les olvida ¿me entendió? entonces aquí pues estamos relajados tranquilos y si hubo algo que no entendieron pues pueden ver el video en otro momento y aquí voy a untarle bien 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 y lo voy a dejar un segundito acá y ahora vamos a tomar aquí los cuadritos que hicimos y los vamos a pegar y los vamos a pegar en una de las puntas en ambos extremos entonces en un extremo acá ay se me se me se me escondió y el otro extremo aquí ¿listo? listo listo ¿quién nos está está hablando? listo miren les queda así ¿para qué hacemos estos cuadritos en foamy estas dos puntitas en los extremos? para ahorita que coloco yo mi marco de esta manera miren me queda este espacio aquí y ahí puedo meter mi foto sin ningún inconveniente entonces ahora vamos a untar la silicona aquí en estos extremos aquí en estos pedacitos y acá solo hasta acá y solo hasta aquí para que cuando queramos colocar la foto no no vamos a tener ninguna incomodidad no la vamos a tener que recortar para que nos quepa en el marco y me falta ponerle aquí un poquitico para que quede bien pegadita listo lo pegamos uno, dos, tres listo listo, listo 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 listo, listo esperen que se pegue un poquitico ¿quién anda por ahí? hay una propaganda que dice hay alguien en casa hay chicas yo la estoy pasando muy chévere si miren 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 como nos quedó nuestro marco espero que les haya gustado ahora vamos a pegar aquí nuestra basecita calculamos como todo está un poquito un poquito mojado listo listo miren nuestro marco navideño como nos queda ¿vieron? miren fácil económico y algo muy sencillo y miren el otro que hice acá el que les mostré primero entonces dos portarretratos que pueden nos colocar en ese lugar lindo de nuestra casa o por qué no como les dije regalarlo como un detalle muy muy único y original entonces aquí les dejo estos dos portarretratos voy a bajar acá un poquitico para que se vea mejor miren cuénteme ¿qué tal quedó? ¿les gustó? ¿qué tal les pareció? ¿qué tal les pareció esta tarde? ¿la disfrutaron? ¿no la disfrutaron? ¿la pasaron bien con mi historia? ¿la pasaron bien con mi chiste? cuénteme cuénteme que quiero saberlo muy bien eso claro mi leíto tú puedes hacerlo te animo te animo de verdad que al principio yo no estaba muy segura pero pero de verdad que esto le da uno más seguridad y más fuerza y poder uno mostrar todo lo que uno hace es gratificante ay gracias Osmali me alegro que te haya gustado mi chiste mi cuento todo esto y de verdad que espero que puedan hacer sus propios portarretratos guiarse un poquito y darse en cuenta que de verdad podemos dejar volar nuestra imaginación y hacer cosas muy chéveres entonces muchísimas gracias por su apoyo por estar aquí por aprender por yo aprender de ustedes conocerlos compartir un rato gracias todos los chicos que estuvieron aquí conmigo poderles decir que fue Mareta Ruki que es Mareta Ruki y de verdad que muchísimas muchísimas gracias me alegro que aprendan me alegro aprender y espero verlos el próximo sábado para aprender a hacer esta linda y hermosa botella y se me perdió y nuestro tarrito de dulces entonces me alegro que les haya gustado y los espero en nuestro próximo en vivo chau